¿Qué proyectos lleva bajo el brazo para la Cámara? Y bueno, muy amplio, porque hay tanto por hacer en la Argentina, circunscribiendo al ámbito de trabajo. Primero yo quiero, el 10 de diciembre, voy a presentar un proyecto de ley haciendo caducar toda la legislación de la dictadura, en un plazo de seis meses, ¿no? Para que pueda ser revisada la legislación que queda y reemplazada, porque si no, áreas tan importantes como el área financiera, digamos, la ley de identidad financiera, sería un problema complejo. Pero me parece que el 10 de diciembre cumplimos 30 años del regreso a la democracia, hablamos de derechos humanos, de juzgar a los genocidas, y sigue habiendo leyes que esos genocidas inventaron para quitar derechos a los argentinos. Pero no solamente habría que revisar leyes de la dictadura, que me parece excelente, sino también hay leyes que se han votado últimamente, que son un desastre, como por ejemplo la intervención de una sociedad anónima, quien tenga la minoría puede avanzar por 180 días sobre la mayoría, y eso es un desquicio, ¿no? No, no, por supuesto. Pero bueno, primero empecemos por la dictadura, después nosotros vamos a plantear... ¿Y si lo hacemos todos juntos, que mato? Bueno, pero no podemos voltear el tema, revisar todo, se puede revisar toda la... Si revisamos toda la legislación argentina, no llegamos a irse. No, no, a esto. Por eso, hacemos lo de la dictadura, pero también hay otras leyes, la ley de RT, que no prevé la prevención, para lo cual la vida y la seguridad del trabajador no vale nada. Es un disparate que también vamos a revisar. Está en manos de gente que sabe. Sí, no, es un desastre todo. Es un desastre porque no... Pero ahí va el fondo de la cuestión. Cuando uno no... Por eso el buen peronismo, porque puede un peronismo una doctrina mamada de la doctrina social de iglesia, y además profundamente humanista. Entonces, ¿cómo uno puede legislar olvidándose del ser humano? Bueno, si hoy hace una ley de riesgo de trabajo, ¿en qué tiene que pensar? ¿En la compañía de seguro o tiene que pensar en la vida del trabajador y en la salud del trabajador? Seguramente, seguramente. Siempre tiene que ser así. En cada cuestión. Si uno dice el tema de la vivienda, si uno piensa en el ser humano, tiene que darle una vivienda digna. No un cambalache donde se afanan, o hay corrupción y todo, y la vivienda, cuando se llega a construir, que son pocas veces, es un desastre. Bueno, ahí tenemos el caso de John Lender, el caso de... Bueno, este caso, mirá, un ejemplo. Vos hablabas en la introducción. Yo te digo, acá hay dos temas. La corrupción, pero después el daño que no se repara. No se repara. Porque acá un montón de gente, con necesidades, se les prometió la vivienda, se empezaron a construir los barrios. Y yo te doy un ejemplo. Yo te doy un ejemplo. Todos recordamos, y que duele, por ejemplo, ahí en Ciudad Oculta, en Lugano, que está, el que iba a ser el hospital de tuberculosis. Sí, sí. Ahí fue el odio reaccionario, que cuando vino el golpe de 55, lo dejó de hacer, como todas las obras que estaba haciendo Perón. Porque no le importaban los pobres, y bueno, no lo hacemos más, porque todo está mal, lo que hizo Perón. Pero ahora es peor, ahora es la corrupción. Porque al lado de ese elefante blanco, que es la película y todo, está el elefantito blanco. El elefantito blanco son todas las casas de esta fundación, que lo único que comparten es la angustia, porque de sueños se los quemaron a todos los habitantes que tenían asignada. La vaquita es en ajena. Claro, y están todos los edificios a medio de hacer. Hay planchas, tenían una metodología de construcción particular, porque era con terropor, con planchas. Están todas las planchas alineadas ahí, tiradas. Ya crecieron entre los yujales, porque ya crecieron los yujales. Y todo destruyéndose, seguro. Todo destruyéndose. Y la gente que tenía... Pero hace cuántos años que saltó el problema? Dos años, tres años de Jock Lender. Y nadie se ocupó del gobierno, más allá de cómo termine esa causa, más allá de la pérdida. De ocuparse de la gente. De terminar esas casas. De ocuparse de la gente. Pero eso también pasa en filetones. Hay un montón de lugares. Eso es parte de la corrupción, ¿no? Porque la corrupción lo que genera es más pobreza. Chicos que se mueren de hambre, precariedad, enfermedades. No puede ser tomada la corrupción como un delito de lesa humanidad. No debería ser un delito de lesa humanidad. Por supuesto. Mirá, Silvio Abad que impulsa, y nosotros lo tomamos eso, una conadera de la corrupción. Y esto lo habla el Papa. Eso sería excelente. Y esto lo habla el Papa también. Porque todo se habla de lo bueno es el otro, lo bueno es el otro, somos el otro. No. La corrupción es la manifestación más tremenda del individualismo. Así es. Porque el que corrompe le importa un cuerno al otro. Le importa a sí mismo. Y precisamente el buen peronismo que plantea. Plantea lo colectivo. Plantea la definición de Perón de nadie se realiza en una comunidad que no se realiza. Es el acto de amor y solidaridad más profundo. Es un valor muy profundo. Porque uno no puede estar feliz si tiene un pariente mal, un vecino, un compañero de trabajo. Tiene que preocuparse por el otro. Eso es la solidaridad. Es el prójimo. Esto es profundamente humanista. Y esto tenemos que sacar y en el pueblo está. Yo te digo, Alberto, vos vas por los barrios, voy a recorrer todos los barrios. Y lo que la gente pide es trabajo. Nada más que nada menos. No pide planes. Así es. Pide trabajo. En la 1, 11, 14, me decía una señora que me pedía trabajo para el hijo. 18 años. Ya tiene 18 años. Y en un momento paró y dice, pero también para mí. Fíjate la reflexión. Una humildedad. Estaba arrastrando un carro. Porque yo no quiero que la vista de los hijos de su madre sea siempre una mujer arrastrando un carro lleno de cartones. Estaba arrastrando un carro lleno de cartones.